Hola, soy Alfred López y os voy a explicar cuál es el origen del día del libro y por qué se celebra el 23 de abril. Se celebra el 23 de abril, se dice, porque coincide con el fallecimiento de Sherpick y de Cervantes, aunque ambos, ninguno de los dos, falleció un 23 de abril. Cervantes está demostrado que falleció el 22 de abril y Sherpick falleció un 23 de abril, pero del calendario juliano, que nada tenía que ver con el gregoriano, por lo tanto hubiese fallecido un 3 de mayo. Pero bueno, se buscó una fecha intermedia donde los grandes literatos de la lengua, tanto inglesa como española, se pudiesen representar. Pero también Joseph Pratt, también es una fecha conmemorativa de Joseph Pratt. Pero todo empezó en 1920, cuando se empezó a celebrar una feria del libro en Barcelona, y es el 5 de octubre, que era la fecha que por aquel entonces se tenía como la fecha del fallecimiento, no del fallecimiento, sino del nacimiento de Cervantes. Y fue Vicente Clavel, un autor valenciano que residía en Barcelona, el que decidió que se tenía que hacer una feria del libro en Barcelona, en las Ramblas, en la que los autores, las editoriales, pudiesen presentar aquellas obras, aquellas obras que habían escrito a lo largo del año, y así también darlas a conocer y firmárselas a los catalanes, a los barceloneses. Y así, en 1926 se aprobó que hubiese esta feria del libro, y Barcelona se engalanase con la feria del libro el día 5 de octubre. Pero el 5 de octubre de 1926, de 1927, 28-29, llovió, y eran unos días de muy mal tiempo, así que se decidió trasladar la fiesta del día del libro a la primavera. Y qué mejor fecha que el 23 de abril, ¿qué se celebraba? En Cataluña, en Barcelona, el día de San Jordi, la diada de San Jordi, y junto con la rosa empezó a hacerse la tradición de regalar un libro. Este es el origen de que el 23 de abril se conmemore también el día del libro, que luego ya oficialmente fue en 1996, cuando se aprobó por la Unesco para que fuese oficial el 23 de abril como el día del libro. Gracias. ¡Gracias!